...como el mito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué de particular tienen ciencias y filosofías que las unen entrañablemente, o casi entrañablemente? Que ambas son... Bueno, se acerca un poco, ¿sí? No está mal de eso. Un método... Exacto. A ver, ¿quita? Podría repetirlo para que todo el mundo escuche. ¿Ambas son el sentimiento brasileño? Porque ambas son fruto del ejercicio del pensamiento racional. En otras palabras, ciencia y filosofía son... ...la cultura racional que tiene el hombre. La cultura racional del hombre. Ciencia y filosofía. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta relación ciencia y filosofía... ...a diferencia, pues, del arte, que es tan diferente a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el arte... ¿Qué cosa es? Creo que también eso lo dijimos en la escala anterior. El arte es una... ¿Una qué? Claro, es una fantasía, es una ilusión... ...pero no es una ilusión que vaga en el vacío, sino... ...es una fantasía que se nutre de la vida, que se nutre de la realidad. Eso es importante, porque no se trata de algo que navega en los espacios intersiderales, ¿no? Sino algo que se nutre en las entrañas de la vida humana misma, en la naturaleza misma, ¿no? El arte, por ejemplo, la pintura. ¿De dónde sale la pintura? El arte de la pintura. De pintar algo, ¿no? Algo que está ahí. Pero que no es una fotografía de ese algo, sino... ...una idealización de esa realidad. Una idealización, ¿no? Entonces, el arte no es una fotografía de la realidad, aunque se nutra y se alimenta de la realidad, ¿no? La poesía, por ejemplo, es algo totalmente ilusorio, ¿no? Pero que tiene sus raíces en la vida misma, ¿no? La novela lo mismo. La novela no es una historia real, ¿no? Una novela no es un relato real de acontecimientos. Es una... Una idealización de lo real, ¿no? Una idealización. Es decir, la realidad idealizada. Perfeccionada. ¿No? Porque si la novela fuera un relato de la realidad, ya sería no una novela, sino una historia. Por ejemplo, en la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, no sé si ustedes la hayan leído, tan famosa que se nutre de la vida de los estudiantes del Colegio Leóncio Prado, ¿no? Esa novela relata cosas, pero que no sucedieron nunca en la realidad. Y sin embargo, ¿no? Describe de alguna manera idealizada, ¿no? Fantaseada la realidad del Colegio Leóncio Prado. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, el arte no tiene por función relatar lo que sucede en la realidad, ni fotografiar la realidad, no. El arte tiene como función expresar la belleza que se puede otorgar a eso que se idealiza, ¿no? A ese relato que se idealiza. El relato debe ser algo bello, debe expresar belleza. Ese es el fin del arte. El arte, pues, no explica nada, expresa la belleza de esa realidad idealizada, hecha ilusión, hecha fantasía. Al decir idealizada, estoy diciendo ilusión, estoy diciendo fantasía. No. Entonces, el arte no explica nunca nada, no es explicativo, sino es expresivo de la belleza, expresa belleza. Sea la belleza, sea la pintura, sea la novela, sea la poesía, sea la música, no. No, no te explica nada, expresa belleza, nada más. No exijas al arte que te explique nada, simplemente siente lo que expresa, la belleza que expresa. La obra de arte, la novela, la música, etc. Eso, el arte, en cuanto al arte. En cuanto a la ciencia, acabamos de decir que la ciencia no es hija de esa imaginación fantástica del arte, no. No, la ciencia es producto de la razón, de la racionalidad, no. Y esa ciencia está constituida, como veremos después con más amplitud y más profundidad, cuando lleguemos al tema de la ciencia. Ahora solamente tocamos, bueno, en términos de comparación con la filosofía, nada más. Pero no, es una aproximación y nada más. La ciencia es qué cosa. Es un conocimiento, un conocimiento racional, lógico. Buenas noches, con una condición de no venir tan tarde en la próxima vez. Buenas noches, las buenas noches están aceptadas. Siéntate, pues, siéntate. ¿Cómo vienes para irte? ¿Qué sé? Ah, para sacar tus cosas. Bueno, la ciencia es un conocimiento racional que sí te explica. A la ciencia sí hay que exigirle una explicación. ¿Explica qué? Explica el funcionamiento de la realidad. ¿De qué realidad? La realidad de los hechos concretos, ¿no? Son fenómenos concretos. Entonces, es muy distinto del arte. El arte es ilusión, imaginación, patrón.